Preparados para conocer la verdadera historia de la princesa y el sapo? Existen innumerables versiones de este cuento folclórico. En él, invariablemente la princesa besa al sapo convirtiéndolo en un atractivo príncipe. No obstante la probabilidad de la historia, aquel beso jamás existió. Todas aquellas versiones proceden de un cuento de los hermanos Grimm, titulado El Príncipe Sapo o el Enrique de Hierro. En el relato original, una caprichosa princesa filosofa cerca del amor cerca de un estanque, donde un sapo croa incesantemente a la luna, cansada de oír sus respuestas, la princesa le arroja una especie de joya, casi siempre una esfera de oro, que golpea de lleno sobre las aguas tranquilas del estanque. Mágicamente, el sapo se convierte en un apuesto príncipe. Si bien, en todas las versiones modernas del relato, la princesa debe besar al sapo para que éste se convierta en príncipe, el cuento de los hermanos Grimm prescinde de este artilugio. En versiones anteriores al cuento de los hermanos Grimm, la tragedia se torna aún más increíble. El beso está ausente naturalmente, pero también aquella joya o esfera de oro arrojada contra el estanque. Allí, la caprichosa princesa, en un rapto de disgusto, arroja al sapo contra un muro, devolviéndole su forma natural. En la transición entre estas transformaciones violentas, en absoluto románticas, apareció una versión en la cual el sapo debía pasar la noche sobre la almohada de la princesa antes de recuperar su forma humana. El significado del beso en el cuento de la princesa y el sapo es bastante claro y no requiere mayores explicaciones. No se trata de una metáfora acerca de encontrar el verdadero amor detrás de la apariencia, sino de una antología acerca de la experiencia del besar sapos antes de encontrar al príncipe. Repasemos algunos aspectos psicológicos de la historia del príncipe y el sapo. Uno de los aspectos principales del relato es el enojo y la ansiedad de la princesa. Estas emociones parecen intensificarse en presencia del sapo príncipe. En casi todas las versiones, la idea de tocar al sapo disgusta profundamente a la princesa. Esto significa la llegada a la madurez, a Ribbo que viene aparejado con un sentimiento de amor-odio por el objeto de deseo. Ahora bien, el amor deseo por el príncipe no es natural. De hecho, solo puede volverse natural cuando el sapo se convierte en príncipe. En la versión original, el padre de la princesa la obliga a contraer matrimonio con el sapo. Él conoce la verdadera naturaleza del sapo, pero no se le informa a su hija. Aquí, el padre funciona como una fuerza que pone a prueba los caprichos de la princesa. Pequeños actos de rebeldía contra la certeza de que la madurez se avecina y con ella la pérdida de la infancia. La esfera de oro que la princesa arroja al estanque representa la perfección, es decir, el estado idílico de pureza que hasta entonces era su patrimonio exclusivo. En otras palabras, lo que la princesa le arrojó al sapo es su pureza, su virginidad. En recompensa por ese sacrificio iniciático, el sapo se convierte en lo que ya era secretamente un apuesto príncipe que nunca necesitó un beso, sino algo más íntimo para recuperar su forma. Le agradezco a Samara por la idea original del video. Le mando un gran saludo a Valeria Rodríguez, Soy CDS, Bani, Yorios 15, Linda Mejía, Erika Quirós, Glenda Leticia, Joana Michelle, Daniela Romo, Itzel Guadalupe, Giovanni Hernández, Tommy Gamer, Jonathan Daniel, It's Madrid, Estefany Gómez, Wendy Guadalupe, Miguel Vanegas, y en especial, te agradezco a ti por ser parte del canal. Gracias por ver el video, si te ha gustado no olvides darle pulgar arriba y suscribirte al canal para mantenerte al tanto de más contenido como este.